De la superficie al subsuelo, el oscuro capítulo del nacionalsocialismo y de Adolf Hitler pervive en Berlín. Una réplica del estudio donde el dictador se suicidó al ingerirse a Nuro es el escenario de una muestra que ahonda en la historia del nazismo. En algún lugar de los jardines de la nueva Cancillería del Reich, muy cerca de la emblemática puerta de Brandenburgo, estaba el búnker original, que medía unos 2.700 metros cuadrados, y tenía 30 habitaciones. Una localización estratégica que hoy es un misterio sepultado entre escombros, del que solo queda una señalización que indica el sitio aproximado. Otro refugio nazi próximo acoge la exposición Documentación del Búnker del Führer, que desentierra esta parte de la historia alemana a través de documentos, fotos, películas, incluso una maqueta del búnker original y una reproducción de su estudio en el que se puede ver su escritorio con diarios de la época, un tanque de oxígeno y una pintura de Federico II. Un retrato de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y del hundimiento del Tercer Reich, no tan conocido por el público que confunde los refugios nazis con los campos de concentración. El relato del nazismo desde el subsuelo de Berlín es, como muestra esta exposición, una metáfora de la oscuridad en la que se sumió la humanidad hace poco más de 50 años.